El primer fin de semana es sumamente importante porque determina si la película será o no un éxito de taquilla, así que este fin de semana, apoyar a los nuestros. Eugenio Derbez es un descarado y aprovechado jígolo caído en desgracia cuando la viejita que lo mantenía lo cambia por otro de veintitantos en How to be a Latin Lover. Te veo mucho más delgado y es porque te habían hecho subir de peso para este personaje. No sé la pena que me dio, la vergüenza que me dio, porque estoy acostumbrado a ser ridículo siempre en mis programas y ser chistoso y demás, pero nunca había tenido una panza tan grande, entonces era algo como muy personal mío, que cuando me tuve que quitar la bata para enseñar la panza en esa alberca llena de gente, no sé la vergüenza que me dio. No va a pasar, pero si en una de esas necesitas ser jígolo. ¿Lo harías o dices, me consigo un trabajo nomás en la heladería? Yo sí me he lanzado de ella. Así es, honestamente, honestamente, me gusta, ¿por qué no? No, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es un trabajo muy indecente, pero... Oye, ¿pero lleva esfuerzo? Lleva esfuerzo, como dice en la película, oye, no es fácil cumplirle a las viejitas. No es fácil, cuesta mucho trabajo, es más, cuesta más trabajo que cumplirle a las jovencitas. Y si bien sabíamos que hubo improvisación y cambios en el libreto por parte de Eugenio y Salma, no sabíamos hasta qué punto. Yo mandé que me trajeran los diseños del departamento y como me lo imaginé, no había ni un objeto latino, claro. El menú de lo que nos iban a dar de comer en las escenas donde estoy cocina, porque no había nada. No, hombre, ¿qué? No había tortillas. Entonces, nos hubiéramos perdido la maravillosa improvisación del tortillazo. Pero, ¿cómo nos divertimos? El gran elenco lo conforman, además, el guapísimo Rob Lowe, el famoso comediante Rob Regal, Kristen Bell, Raquel Welch, Michael Cera y el adorable Rafael Alejandro en su primer papel en el cine. 53 años estás haciendo el papel de un gigolo, eso quiere decir que luces espectacular. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Esto es lo que pasa en realidad, nos explica Rob Lowe. Hay un tiempo en la vida para todos nosotros donde podemos hacer check out, abandonarnos por completo o podemos volver a enfocarnos. Y ese reenfoque es lo que te mantiene joven. Y cuando ese tenedor se abre en el camino, cada vez es más grande el abismo para volver hacia el otro lado. Después lo notas entre tú y tus amigos, cómo se van envejeciendo. Es verdad. ¿En qué te pareces y en qué te diferencias a Hugo, a tu personaje? Él es shy, las mujeres. Pero yo soy, yo no soy shy. ¿Tú eres más coqueto? Sí. O sea, eres bueno con las chicas. Sí. Muy bien, muy bien. Eso ya está, eso ya estamos bien, comenzamos bien. También en estreno, el thriller The Circle con Emma Watson y Tom Hanks. Y en los estrenos de Blu-ray y DVD, la seis veces ganadora del Oscar, La La Land, mi ciudad hermosa. Así que tiene muchas opciones este fin de semana. Que se diviertan. Vuelvo con ustedes al estudio.